Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy te traigo otro video con recomendaciones para primavera-verano. En este caso vamos a hablar de la hoja de violeta. Entonces, espero que te quedes conmigo. Bueno, pues armando los videos para primavera-verano que te he estado presentando, me acordé que tenía una selección de hoja de violeta y la verdad es que no me quise tardar tanto en sacarla porque creo que esta es una nota acorde que queda mejor en primavera porque en verano ya puede ser un poquito más fuerte. Entonces, digo, dependiendo de tus gustos podrías usarla, pero creo que queda mucho mejor en primavera. La violeta a mí me genera esta sensación, no lo sé por qué, de un día lluvioso. Me da un poquito de calor, pero se siente húmeda. La verdad es que es un aroma increíble. Digo, la verdad, si me conoces hace un tiempo, has visto seguramente muchos videos en donde te refiero a Fahrenheit como uno de mis perfumes favoritos y la verdad es que fue uno de mis perfumes pioneros, ¿no? Que yo se los robaba a mi papá y con esos, pues, digo, sí, me lo ponía sin ningún tema de etiqueta y me lo ponía estando en secundaria. Obviamente olía yo a pésimo ahí, a viejito rabo verde. Pero bueno, en fin, a mí me encanta y justamente Michel Almerac en el 88 fue donde revolucionó la perfumería y sobre todo la perfumería masculina a la hora de presentar esta nota floral de violeta junto con cuero generando Fahrenheit y este aroma que todo el mundo conocemos, que hicimos gasolina, petróleo, pero también con un fondo verde como de pasto recién cortado. Yo muchas veces te he dicho que a mí más bien me huele. No sé si has visto estas máquinas con las que cortas el pasto que sí tienen motor, tienen gasolina, pero pues obviamente estás cortando el pasto. Esa imagen, a mí a eso es a lo que me huele Fahrenheit porque sí tienes el tema de petróleo, pero tienes una cuestión verde muy importante. Y bueno, justamente tratando de desmenuzar ese acorde, ahí es donde vas a encontrar la violeta. Obviamente en Fahrenheit, te digo, viene violeta, cuero. Ese combo, lo vamos a encontrar en muchos perfumes, genera el tema de petróleo. Sin embargo, la violeta por sí sola, las hojas de violeta, no la flor, las hojas de violeta, lo que generan es este aroma como verde clorofiloso, pero bastante, bastante fuerte. Es un aroma muy pungente. Yo creo que todos los perfumes que utilizan hoja de violeta normalmente o lo tienes que balancear muy bien para que sea una nota nada más de fondo o se va a convertir en una composición en donde va a predominar la violeta. Con obviamente con toda esta introducción y hablando de Fahrenheit, pues sí, mi primer perfume que te voy a presentar en esta selección, pues sí, es Fahrenheit, pero en su versión Cologne. Y señores, este perfume es una chulada. Ya tengo un video en donde hago una comparación entre Fahrenheit Cologne y Fahrenheit Aqua. Te lo voy a dejar de este lado. Son distintos. Mucha gente cree que al principio fue Aqua y luego lo reformularon a Cologne. Son completamente distintas las composiciones. En este caso, Fahrenheit Cologne realmente sí viene a ser una versión mucho más ligera, mucho más fresca de su papá, que es Fahrenheit. ¿Por qué? Porque aquí vas a tener el mismo ADN de violeta, no tanto cuero. Pero más bien aquí yo me iría por un tema más especiado porque curiosamente se siente... Hijo, uf, señores, qué bruto, qué delicia. Lo bueno es que esto me encanta, me encanta. Tiene semillas de alcarabea que seguramente si vas a tu cocina vas a tener ahí un par de semillas de alcarabea. Por favor, huélelas. Es un aroma un poquito picante que acompañado de la violeta, hijo, es una delicia. Ahora, sí el acorde de Fahrenheit está muy diluido y dentro de esta cuestión diluida yo siento que ahí hay unas notas un poco osónicas, ligeramente acuáticas, que acompañadas de muchos cítricos, en este caso tenemos bergamota, tenemos limón, tenemos mandarina, y muy presentes. Yo te puedo decir, François de Machia, aquí se ve que agarró, obviamente, como un cachito de Dior Homme Cologne, y lo he hecho porque se huelen igual que en Dior Homme Cologne, muy angulares, muy estridentes, o sea, no son dulces, sino más bien son incisivas y eso me encanta. Señores, lo que resulta con esto es que si tú eres un fan de Fahrenheit y no quieres hacer la osadía de estar usando ese perfume que te van a aventar una piedra si te lo pones en primavera o en verano, utiliza esta versión, se siente un poquito diluida, pero a diferencia de agua, no cambia, ¿no? Porque mucha gente, creo que esa era la crítica que le hacía en Aqua, que sí se iba por un poquito, por otro camino, ojo, a mí me encanta, si la puedes conseguir, yo recomendaría que lo hicieras, pero señores, este perfume es buenísimo, tiene muy buen performance, sí, obviamente, ya sabemos que todos los Fahrenheit han sido reformulados por todos los años y todo, pero piensa lo que en este caso juega a nuestro favor, porque si fuera un poco más fuerte, creo que perdería todo el propósito de que lo pudieras utilizar ahorita en primavera, señores, es una chulada, de verdad, no dejes de probarla, de aquí nos vamos a pasar con otra joya de la perfumería comercial, y la verdad es que le llamo joya porque, pues no se habla mucho de ella, lo puedes encontrar en muchas tiendas departamentales, y ahí está en su stand chiquito y nadie los pela, digo, obviamente nosotros luego los frágets de corazón los conocemos perfecto, pero vamos hablando en el público general que sobre todo es la gente que normalmente compra perfumería comercial, pasan abajo del radar y la verdad es que en este caso se están perdiendo de una composición magistral de Francis Curdillán y en este caso vamos a hablar de Narciso Rodríguez For Him, señores, este es un señor perfume, y digo señor perfume porque utiliza justamente las hojas de violeta hiper masculinas y lo acompañan de un acorde de patchouli retro, ligeramente animálico, sexoso, hiper masculino, me recuerda como a perfumes de los 70 y los mezclan, no señores, qué bruto, este sí, qué bruto, qué perfume, es una delicia, aquí sí, este, bueno no, mentira, la verdad es que todos que te estoy presentando aquí sería mentira si te dijeras son unisex, yo sí siento que la violeta es una nota que te va a hacer todas las composiciones muchísimo más masculinas y posiblemente es mi asociación con Fahrenheit, posiblemente, pero en este caso olvídate la asociación con Fahrenheit, lo que pasa es que tienes obviamente este cuero, aquí en este exasco se huele como un poquito, no sé, como sucio, no sé cómo decirlo, yo creo que puede ser también acompañado por este patchouli retro, si has olido el patchouli absoluto de Tom Ford, piensa en ese patchouli y mézclalo con estas hojas de violeta, pues no es guau, y tiene un fondo herbal, acuático, como de pepino, fíjate que este es un perfume que a mí me huele como si agarrara las hojas de violeta, tomaras patchouli, pepino, lo metes y como que lo pones así en tu mortero, ese olor que te puede dar, y el pepino es muy característico porque si sabes que da esta tonalidad acuática, pero también es muy verde, cosa que me encantaba porque el pepino estaba presente en Fahrenheit Aqua, bueno señores, esto es una chulada, aquí si pudiera decir, ya estamos entrando en un territorio un poquito más fuerte, un poquito más oscuro, no esto no es para los débiles de corazón, no es un perfume fresquito ahí que te vas a poner, por eso te digo, estamos hablando de primavera porque también es un perfume que a mí me recuerda mucho, así como ves la botella, este color gris me recuerda un día nublado, un día lluvioso, un poco húmedo y fíjate que ese tema húmedo y quiero aprovecharlo porque lo he escuchado y lo he leído en muchos lados, hay gente que dice que este perfume le huele como cuando están haciendo una obra y están poniendo el cemento y huele como a concreto fresco, no tanto en la mezcladora sino ya cuando lo están poniendo en la pared piensa en una obra gris, tú entras a esa obra y se huele como húmedo, como frío, obviamente con cemento, entiendo la asociación, no me iría yo tanto al concreto o al cemento, pero es que sí, genera justo esa sensación de humedad, como un poquito frío, señores por favor pruébenlo, no se van a decepcionar y lo mejor es que te digo esto los puedes encontrar luego a unos excelentes excelentes precios, ok, aquí ya vamos a ir avanzando un poco más fuerte, no tan no tan oscuro como este, en este caso en este video yo te quise dar cuatro propuestas, en este caso dos comerciales, ahorita voy con dos de nicho y aquí estaría empezando con la mía de nicho que podríamos utilizar obviamente primavera de día, es uno de mis perfumes favoritos, lo sabes y bueno, para qué le damos tanta vuelta es Green Irish Street de Creed, señores, esto para mí es mi perfume favorito de Creed, tengo varios videos en los que hablo de él, tengo uno en donde lo comparo que si lo han reformulado que si no, en otro lo hablo de mis perfumes favoritos de Creed, todos esos te los voy a dejar aquí al lado si quieres ver un poquito más de detalle, sin embargo, ¿por qué está aquí puesto? bueno, pues porque este es un perfume en donde se mezclan acordes verdes, acordes marinos salados y obviamente la hoja de violeta, no señores, esto es, esto son otras ligas, esto es una, es una alicia, aquí ya entramos a este mar, a esta imagen que te la he puesto varias veces donde se ve como un risco, ¿no? verde, el paisaje irlandés y entonces está el mar dando ahí estas notas marinas y están las rocas llenas como de, como de, pues no sé, musguillo marino, no tengo ni idea, señores, wow, increíble, si ha sido reformulado el perfume, si lo vas a ver en el video que te enseñaba hace rato, sin embargo, el acorde que tiene, este, este olor que tiene, de verdad si lo justifica, oye, no te va a durar tanto como el mío, no, pero te digo algo, si vale la pena, este, este aroma marino de ámbar gris no lo vas a recibir en ningún lado y aquí el tema de la hoja de violeta es precisamente lo que a mí lo hace oler completamente caballeroso, elegante, retro, si me permites, yo, yo me imagino aquí una persona completamente elegante con su traje bien cortado, muy, muy, no sé, acaba de salirse bañar como bien grumeado, no sé si eso te haga sentido, señores, no quiero gastar más tiempo en este perfume porque ya he hablado en varias ocasiones pero de verdad, por favor, no lo dejes de probar, ahora, finalmente me voy a ir a mi, a una propuesta también dentro del reino nicho y yo pienso que de todas estas que te estoy presentando vendría siendo la más oscura, con eso, qué quiero decir, es queda perfecto para primavera, sí, pero yo la dejaría más bien para un evento en la noche, está saliendo y ahí me trae a la mente más bien un paisaje del mar pero el mar en la noche, ¿no? Y es algo muy curioso porque te estoy presentando aquí dos perfumes, Fahrenheit y Green Air Stuit que si a mí me preguntas este perfume que te voy a presentar me huele como una mezcla de esos dos ADNs y señores, ese perfume nada más y nada menos que Cap de Antips de Eitan Bowe, si no has probado este perfume, señores, por favor, déjalo que estés haciendo, ve y pruébalo y aprovecho para que pruebes toda la colección, es una colección que vale muchísimo la pena, dentro del reino nicho están a un excelente precio e inclusive venden unas unos como viales si no recuerdo mal son 15 o 20 mililitros vale muchísimo la pena que los pruebes. Bueno, entrando a Cap de Antips, wow, me encanta, me encanta, este es este es un perfume en donde como te decía, siento que se mezclan dos perfumes, está esta violeta cuero de Fahrenheit, solo que si quitáramos el cuero y lo cambiáramos por gamusa, una gamusa sucia, no está no está gamusa elegante italiana que a veces te digo, no, esta es como una chamarra sí de gamusa pero ya la has usado varias veces igual y te fuiste en la moto con ella, huele como a humo, no, 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 wow, no, wow, y por el otro lado tienes este combo igual, comparte, la hoja de violeta pero el fondo marino salado de ámbar gris de Green Irish Tweed obviamente si Green Irish Tweed es este paisaje que te platicaba de día, ¿no? verde, escarpado, el aire marino, ok, mismo escenario pero en la noche y posiblemente hay una fogata a lo lejos que te está dando ahí un aroma de humo, señores, es una delicia, tiene un performance increíble, debes de aplicarte con mesura porque si puede ser ¿cómo se puede decir? te puede llegar a saturar, ahora, yo tengo un video en donde te platico de toda la colección de Ethan Bok, te lo voy a dejar de este lado porque algo que me encanta de esta marca es, le dieron una muy buena historia, el storytelling que tiene la marca es increíble, oye, que si es cierto, no, mira, quién sabe, ¿no? échale un ojo a mi video para que lo veas con más detalle pero en resumen se supone que son unos perfumes que un cuate francés se los hizo a, ¿cómo se llama? a John F. Kennedy y justamente fueron todos, o sea, todos estos perfumes que salieron fueron de las aventuras que tuvieron juntos o de los recuerdos que tuvieron juntos y en este caso obviamente está inspirado en esta, en esta escena marina, ¿no? de la, justamente con yates y con todo esto en Antibes en Francia. Señores, de verdad no dejes pasarlo y como puedes ver obviamente todos los perfumes que te platiqué sí, rayan en lo, en lo masculino, sí, rayan en lo fuerte pero repito, hay mucha gente que no, no disfruta de los perfumes cítricos, acuáticos, suavecillos, ¿no? siempre han querido con un poquito más de galleta, este es el tipo de perfumes que deberás de utilizar en primavera, de verdad es una delicia, ya lo único que quedaría contigo es un poco la mesura de cómo los pruebes, Fahrenheit Colón, como te digo, está hecho para que lo puedas abusar y no pasa nada, de ahí para acá sí ya tendrías que tener un poquito más de mesura pero de verdad pruébenlos, les van a encantar. Señores, no se olviden que tenemos actualmente tres códigos de descuento vigentes, tenemos el de Acqua di Elba que si no has visto mi video te lo voy a dejar de este lado, tenemos también el de Tsukimuki que ya va a caducar pronto y también tenemos el de Lucky Send que también desgraciadamente se caduca en un mes pero bueno, esperemos que lo puedan disfrutar antes de eso, señores, si les gustó el video no se olviden de darle like, también regístrate al canal, no te cuesta nada y pícale la campanita de esa manera la próxima vez que yo subo un video no se te va a ir y por favor también checa mi Instagram me serviría muchísimo que me pueda seguir también en esa red social y me comente sobre las fotos que tengo en fin señores cualquier otro tema alguna cuestión que quieran que aprovechemos en esta sección de perfumes de calor no, que no te pena déjamelo ahí en los comentarios y de verdad vamos a intentar hacer ahí un video que lo pueda cubrir en fin señores nos vemos después bye